Un día cualquiera nació mi pregunta, ¿qué quiere decir el amor? Y tú me agarraste las manos diciendo, mírame a los ojos que tu amor soy yo Contigo no hay miedo que valga la pena, contigo me voy a donde sea me voy Por eso te amo y que me pongan pruebas, el más enamorado ese yo soy Hoy estoy aquí para decirte que te amo, te amo, te amo Ay que bueno que estés a mi lado, una bendición para mí Hoy estoy aquí para decirte que te amo, te amo, te amo Y si me ven enamorado, que sepan que todo es por ti Te diré que con los dedos de las manos se pueden contar estos amores tan bonitos Estos amores tan bonitos, tan sinceros como el amor que siento yo por ti Hoy estoy aquí para decirte que te amo, te amo, te amo Ay que bueno que estés a mi lado, una bendición para mí Ay hoy estoy aquí para decirte que te amo, te amo, te amo Ay que luego se de Mistral usaba, te amo, te amo, te amo, te amo, te amo, te amo, te amo